Hola, bienvenides a este canal. El día de hoy vamos a seguir hablando de literatura, pero por primera vez no vamos a hablar de mis lecturas, sino que como lectora les voy a compartir algo de lo que escribo, porque quiero escucharles, quiero saber qué opinan, quiero compartirme y necesito también volver a ser valiente. Gracias a Jazmín Molina por impulsarme a tomar la decisión de compartir mi escritura en este canal y al amigo al que dedico este relato por acompañarme en la vida. Para Simón, por cada vez que me sostuvo en sus brazos. Observo la foto. Ahora es un trozo de papel al que poco a poco la tinta se le ha caído. Nuestros rostros alegres son una imagen atravesada por las grietas blancas que produje con rabia, arrugándote como si con ello el dolor desapareciera. Me permite un odio silencioso, casi culpable, porque esta vez estoy segura de tener la razón. Quiero borrar cualquier rastro de tu existencia en esta casa. Las palabras que jamás te entregué, las fotos, los recuerdos. Sé que después querré atesorarlos y volveré a este amor muchas veces, así como vuelvo siempre la mirada para encontrarme las pupilas dilatadas y el lunar que acompaña los ojos miel de Martín. Ver en retrospectiva traer a mi cuerpo el dolor de su olvido hace que el tuyo sea liviano, casi invisible. Te mueves tras sus pasos, los repites, pero ya nadie puede hacerme el mismo daño. Fue esta tarde, mientras tomábamos café, cuando lo vi muy claramente. Simón soltó una pregunta y reconocí de inmediato ese tono, el de hace años en su voz. Aquella vez llevaba varios meses esperando noticias de Martín. Había ido a verlo y habíamos prometido, en medio de los besos, vivir juntos. Así como tú y yo, claro, solo que entonces era un salto al vacío. Yo renunciaba a mi país, a mi trabajo, a mis proyectos, pero lo hacía tomada de su mano. Creí, como volví a creer contigo, que ser valiente era correr tras sus sueños. ¿Has vuelto a hablar con él? Dijo entonces. No, hace mucho que no me escribe. Usé las mismas palabras que otras veces, pero esta vez su respuesta me cortó de tajo la esperanza. Debo decirte algo. Inhaló, como esta tarde, y acto seguido soltó con calma esas palabras, abrazándome con la ternura con la que un hombre toma a su gato mientras le aplican la eutanasia. Alguien estuvo allá. Lo vio. Me contó que está bien, enamorado. Iba a ser papá. No lloré. No grité. No dije nada. No hice ninguna pregunta. De repente mi mente y mi vida se habían quedado en blanco. ¿Te imaginas lo que pasa por el cuerpo de una mujer que lleva años esperando a que su compañero en el exilio tenga las condiciones para llevarla a su lado cuando le dicen algo así? Sé lo difícil que es ponerte en mi lugar, pero también sé que hay cosas que, aunque duelan, debes saber para sanar. Ahora entiendes por qué siento que de algún modo ya te sobreviví. Vuelvo al café, a la tarde de hoy, a tu partida repentina de hace unos meses, a una conversación tranquila que casi forzosamente aterriza en ti. ¿No crees que el haberse ido en algo tuvo que ver con ella? No callo. Me justifico a través de análisis que no interesan a nadie más que a mí. Me muerdo los labios y dejo que mis uñas arranquen trozos de piel de mis dedos debajo de la mesa. Hablo sobre la necesidad de no cometer los mismos errores. Sonrío. Entonces vuelvo a mi casa, me dirijo a ese libro de poemas en el que sé que estás y arrugando con rabia nuestra última foto me siento a escribir. Sí, quizá repita eternamente esa historia de amor, pero no voy a cometer los mismos errores. Ahora sé que la furia pasa. Los libros quedan. Si les gustó este video, compártanlo, comenten, suscríbanse, denle me gusta y cuéntenme qué opinan de lo que escribí. Nos vemos la próxima semana. Chau.